A ver, viene de hace más atrás, a consecuencia de las fiestas navideñas, nochebuenas, nocheviejas y demás, pues bueno, pues sí, es verdad que hemos sufrido un importante auge en contagios. Tomamos esta decisión, pues primero con la máxima responsabilidad posible para que no subiera tantos casos, que así ni todo, no somos capaces de controlarlo, de pararlo, y bueno, pues decidimos todo el equipo de gobierno de tomar esta medida, el toque de queda a las seis de la tarde. Cosa, cosa que también el pueblo ha sido bien aceptada, o sea, ninguna queja ha habido al respecto, ni Comercio tampoco se han quejado, ni los vales tampoco, o sea, que le hemos que ha sido bien acogida. Sí, bueno, claro, hoy he recibido un email de la Administración local, diciéndome, bueno, que yo no soy autoridad para mantener este toque de queda, y bueno, pues estamos estudiando lo que vamos, y evidentemente si la Administración local dice que no lo puedo hacer, pues bueno, pues habrá que retractarse, pero sigo pensando que es lo más eficaz, hasta luego.